¿Aseguran pollo con sustancias que podrían causar cáncer? La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló que tras investigaciones en dos bodegas aseguradas ya el pasado 27 de marzo en Toluca, alertaron a las autoridades sanitarias sobre este producto no apto para consumo humano. Indicaron que continúan con las investigaciones sobre dos bodegas de venta y distribución de pollo por su presunta participación en actividades de extorsión y delitos contra el consumo. Noticieros Teleurban